Sacar de cuidados intensivos al piso sexto del hospital fue posible gracias al equipo de trabajo liderado por el rector de la Universidad del Magdalena. Como una labor de reanimación, todos confluyeron en darle vida a este espacio que se convirtió en el Centro de Innovación y Transferencia en Salud. Especialmente para el programa de psicología es, digamos, como un sueño cumplido, porque es un programa que está posicionado a nivel región, es un programa que estamos a la espera de ser acreditados por alta calidad y que siempre hemos tenido la inquietud de poder llevar a la comunidad y a la sociedad nuestro servicio. Contentísimos y agradecidos con el rector por este arduo trabajo. Yo sé que él ha venido desde hace muchos años tratando que en el hospital se le diera un espacio a la universidad y realmente el hecho que se vea como plasmado y real en estos momentos nos tiene muy contentos. Este tipo de proyectos concluidos consolidan mucho más ese compromiso y le ha dado un realce en los últimos años a ese impacto sobre la población atendida y la proyección de la calidad que le podría impactar a todos los problemas de salud de la región. Los docentes resaltan la entrega del Centro de Innovación y Transferencia en Salud de Unimagdalena porque ahora cuentan con mejores herramientas para efectuar los procesos de enseñanza. Realmente es un espacio que la universidad ha hecho todo el esfuerzo para que los profesores y los estudiantes tengan un proceso de aprendizaje más adecuado pero a través de ese espacio también van a ayudar a que la comunidad tenga una garantía de la producción de conocimiento local. Es un sueño hecho realidad y queremos darle gracias a todo el equipo del Consejo Académico, a nuestro señor rector, a nuestra decana Ángela Romero por brindarnos toda esta oportunidad de trabajo colaborativo para que juntos puedan construir todo este espacio y hoy estamos en este sueño consolidado. Atrás quedaron los pasillos abandonados y las salas lúgubres. Hoy este lugar es un espacio propio de la Alma Mater que con la mejor tecnología fortalecerá la formación de los futuros profesionales de ciencias de la salud. Universidad del Matalena, aún más incluyente e innovadora.